Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, un gusto saludarlos desde Mañanas Blue en este amanecer. Escampó en Bogotá, desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones de ayer domingo. Dice él que obtuvo más del ochenta y cinco por ciento, la verdad es que escrutado el treinta y uno por ciento, va en el ochenta y tres por ciento, va a ser un triunfo arrasador, pero suspendieron el conteo, se cayó la página de la registraduría en El Salvador, por alguna razón, a las once de la noche, diecisiete minutos hora de Colombia. Sería Bukele, sería presidente, digo, en el condicional, cinco años más, en caso de que se confirme lo que parece inevitable. Va a ser un triunfo arrasador el del presidente, el de las cárceles, el hombre que devolvió la seguridad al Salvador, incluso antes de terminar el escrutinio, él pronunció discurso de ganador anoche, habló durante veintinueve minutos, desde la sede del Palacio Nacional, que queda en El Salvador. La situación es la siguiente, está escrutado el treinta y uno punto cuatro por ciento de los votos, Bukele llega a un millón doscientos noventa y cinco mil votos, que representan el ochenta y tres por ciento del total. Pero no solo eso, va a ganar, sino que arrasó con la votación en el Congreso, su partido se llama Nuevas Ideas, está logrando cincuenta y ocho de sesenta escaños, así que parece decidido. El presidente de la mano dura, de las cárceles, de violación de los derechos humanos, dice él, recuerden, los ONGs que quieran ir a denunciarlo, que se lleven también los presos. El hombre del discurso contra la corrupción y de la mano dura va a gobernar El Salvador durante cinco años más. Ya les vamos a hablar del efecto Bukele, cuya presidencia va a ser reelegida. En Colombia, el petrismo esta semana amanece con dos estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, ocho de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la nación, o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda, a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante, el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su equipo y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración. Por un lado, la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría. Por el otro lado, la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro. Y allí está el hijo del presidente Petro, que fue el primero en confesar. Y en tercer lugar, el controvertido allanamiento a la sede de FECODE, que fue hace dos semanas, por cuenta de la donación de los 500 millones de pesos a través de la Colombia Humana. Todo en el mismo paquete de la conspiración. Es cierto, el fiscal no investiga al presidente de la República, que tiene un fuero constitucional, solamente se puede meter, solamente lo puede investigar la Comisión de Acusación. Pero no quiere decir que la fiscalía no tenga competencia para investigar al hijo, o para investigar a los financiadores, o para investigar los delitos que se cometieron en desarrollo de esa campaña electoral. No la primera, la de Petro del 2022, no la primera en ser investigada. Tan delirante es la situación que el presidente le responde este fin de semana a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, que no tiene cuenta en redes sociales, para justificar sus mensajes, dice el presidente Petro, y lo publicó en árabe, en francés, en italiano, y el original, por supuesto, en español, que aquí hay una conspiración, que están dando un golpe de Estado, y que hay una ruptura institucional. Este tema de la ruptura institucional ha sido el mensaje de controversia. Muchos sectores, la verdad, afortunadamente haciendo un llamado a la calma, a la mesura y a un poquito de temperancia, que parece mucho pedir en época de redes sociales. El presidente Petro llegó este fin de semana al punto de decir que en la fiscalía de Barbosa hay presión y torturas, que esa fiscalía lo quiere sacar del poder, y llamó a la calle a defender la democracia. Por eso la situación está tan caliente. De inmediato responde FECODE, cuya sede fue efectivamente inspeccionada por cuenta de la orden de un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Responde FECODE, invitando a movilizaciones que arrancan el jueves de esta semana. Para quienes tienen más de 7 millones de niños que estudian en colegios públicos en Colombia, prepárense porque si los maestros están en este plan, seguramente habrá efectos sobre las clases. Las situaciones enrarecidas del ambiente político difícil, tanto que el senador de la calle, que es moderado, tanto que los gremios, tanto que el presidente del Congreso, están haciendo llamados esta mañana a la calma. Ya les voy a hablar de esta enrevesada situación política. Anoche, el alcalde Carlos Fernando Galán, desde Bogotá, levantó la alerta ambiental ante la mejoría en la calidad del aire, lo que significa que se eliminan desde esta mañana todas las restricciones que había de movilidad. Pico y placa, por ejemplo, para camiones. O pico y placa los sábados, desde hoy vuelve el pico y placa solidario, es decir, pagar, poder pagar, para sacar su vehículo. En Bogotá investigan esta mañana, a propósito, las causas del incendio en Ciudad Bolívar, que fue ayer un rarísimo fuego que se prendió en una cadena de viviendas. Once casas que resultaron quemadas. Ya les voy a contar de la historia, porque hay 23 niños que estaban viviendo allí, más de 30 adultos, dos de ellos muy gravemente heridos. A propósito de incendios, el IDEAM advierte que el fenómeno del niño está en su pico. Está lloviendo, es cierto, en Bogotá, en Sandander, en Cali, muy duro esta mañana, pero seguiremos con temperaturas altas. Dice el IDEAM que no nos dejemos engañar por esta temporada de lluvias aisladas, porque seguimos en fenómeno del niño. A propósito de incendios, les contaré de la emergencia más grave que se presenta, por supuesto, en Chile. Ustedes han visto las imágenes, literalmente en llamas. Hay 112 muertos, pero más de 372 personas que siguen desaparecidas. Así que lo que hay allí en Valparaíso especialmente es una situación realmente grave. Valparaíso y Viña del Mar. Podría ser una cifra de más de 500 muertos. Los afectados son 40 mil al frente de la situación. De esos incendios agravados, están en verano allí en el sur del continente. Agravado porque la gente no quiere salir de sus casas. Se han negado a evacuar y eso ha afectado. Es una emergencia que va a crecer significativamente, según lo advierte el propio presidente Gabriel Boric, al frente de esta tragedia. Dicen allí la más grave desde el terremoto de febrero del año 2010. Bienvenidos. Un gusto acompañarlos. Seis de la mañana, siete minutos. Hoy es lunes 5 de febrero. Escampó en Bogotá, pero es una ciudad todavía muy encharcada. Hoy, hace 33 años, se instaló la Asamblea Constituyente. Esa constitución que es lo que está en juego ahora que hablamos de ruptura institucional. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Este día, el Salvador ha roto todos los récords. Sin mayor sorpresa, transcurrió esta jornada electoral en la que Nayib Bukele fue reelegido como el presidente de los salvadoreños por cinco años más. Sin embargo, sobre las 8 y 30 de anoche, adelantándose incluso a las autoridades electorales, Bukele se autoproclamó ganador a través de su cuenta de X. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor. Eso es normal. En cualquier país libre. La página web del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha presentado problemas en la actualización de la cantidad de votos durante toda la jornada desde que comenzó el conteo de forma oficial. Hasta el momento, las actas procesadas corresponden al 31,49%. Nayib Bukele tiene 1.295.888 votos. ¡Cuidado! ¡Cuidado a la micro! Después de los días nos enteramos de que uno de nuestros hermanos haya fallecido en el incendio, no pudo salir. Pero mira, ya no quedó nada de mi casa, nada como tipo de ver de nuestro vecino de frente. Ya en el frente se quedó un vecino, no pudo salir. Hay 112 personas fallecidas, ese es el recuento actual. Hay 32 cuerpos identificados, hay 38 autopsias realizadas y hay 10 personas que están en condiciones de ser sus cuerpos entregados a sus familias. El fuego una vez más transformó su fuerza y voracidad en la segunda tragedia humana más grande de los últimos 15 años en Chile. Las zonas más complicadas están cerca de las playas del Pacífico. A 80 y 120 kilómetros al noroeste de Santiago, el presidente de Chile, Gabriel Burich, realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas y decretó el estado de excepción por catástrofe. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. Gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Las fuerzas y los medios están desplegados para buscar a los culpables. Respondiéndole a una cuenta falsa en X de Francisco Barbosa, el presidente Petro insistió que el fiscal general le quiere dar un golpe de estado. El mandatario denunció además en sus redes sociales una ruptura institucional porque la fiscalía lo investiga a él y a varios de sus funcionarios por la financiación presidencial de su campaña y hasta pidió una veeduría internacional por la suspensión de la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leiva por la licitación de los pasaportes. Además, hizo un llamado al pueblo para defender a un gobierno progresista. Sobre esto habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No estamos llamando ni el presidente está llamando a la violencia. El presidente está alertando a un país y sectores de la extrema derecha que quieren jugar a que una decisión democrática como la que fue llevar al presidente a la presidencia a un hombre que significa algo distinto se trate de desconocernos. La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro. Porque lo que está sucediendo es absolutamente grave. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones la democracia de nuestro país. El carrenal de Colombia Monseñor Luis José Rueda. Yo invito a todos los actores que están en este conflicto en este momento de rechazo de unos y otros que se sienten que dialoguen. El congresista de Cambio Radical David Luna. Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país. Bruce McMaster presidente del Consejo Ordemial Nacional. Los momentos más complejos de la historia es cuando la serenidad la calma y la sensatez deben ser el marco de comportamiento que nos permita como sociedad salir adelante. Barranquilla sí pagó más de dos millones de dólares plata que necesitamos y vamos a pelearla. El alcalde de Barranquilla Alejandro Char a través de su cuenta de X pidió recuperar los dos millones de dólares que se pagaron para que la ciudad fuera de la sede de los panamericanos destacando que ese dinero no se puede perder y que es fundamental para el futuro de los jóvenes deportistas. Ciro Solano presidente del Comité Olímpico colombiano. El contrato si dice que en caso de que Barranquilla quite los juegos por incumplimiento la plata que se haya dado se pierde. Las disidencias de las FARC en colaboración con el ELN habrían tenido enfrentamientos contra el Clan del Golfo en diversas zonas pobladas del sur de Bolívar. Estas se producirían por el control del territorio para la extracción de oro de manera ilegal. Ya hay denuncias que reportan la desaparición de varias personas entre ellas la madre y un niño que en estos momentos clama porque lo ayuden a buscarla. Buenas tardes señores autodefensas este vídeo lo hago para que respeten a mi mamá me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padres no tengo a nadie quiero quedar huérfano por favor me la puedan regresar la cogieron en el sector La Bella Lejanía. Fue apagado el incendio forestal que consumió más de dos mil hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según gestión del riesgo del Cesar todos los focos ya fueron liquidados y ahora avanzan en una inspección en la zona para determinar la magnitud del daño. Debido al mejoramiento en la calidad del aire en la ciudad se levantó la alerta ambiental fase 1 en Bogotá el encargado del anuncio fue Carlos Fernando Galán alcalde de la ciudad. Lo cual implica que levantamos las restricciones que se hayan definido a partir también de esa alerta en toda la ciudad inclusive en el suroccidente de Bogotá donde hemos visto esa mejoría el 75% de las estaciones que miden la calidad del aire en esta zona también me mostraron una calidad al aire con riesgo bajo o moderado. El pueblo de Venezuela ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico calma y cordura nervios de acero máxima unión y movilización cívico-militar que el equipo gana y vamos a ganar El presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que ganarán las elecciones presidenciales por las buenas o por las malas Las declaraciones se conocen una semana después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país confirmara la inhabilitación de María Corina Machado para participar en los comicios Mira que tú le pones los Vida Cotidiana Juanes Estoy muy agradecido con este reconocimiento de la academia del Grammy a Vida Cotidiana no tengo palabras suficientes para expresar mi emoción Juanes ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino por Vida Cotidiana logrando su cuarto Grammy Anglo y logrando 29 premios que iba a Colombia Karol G Hi everybody My name is Karol G I am from Medellín, Colombia This is my first time at Grammys and this is my first time holding my own Grammy Karol G también brilló y ganó su primer Grammy Anglo a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito Ovacionado el colombiano necesitaba ser el 9 de River brillante actuación de Miguel Ángel Borja en el triunfo de River Plate 5 por 0 ante Vélez Arfiel en la Copa de la Liga Argentina Borja anotó 3 tantos ya lleva 5 en el torneo y es el máximo goleador del fútbol argentino agradecido con Dios con los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos a casa estás escuchando